¡Hijao! 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 Y si te llegas a matrimoniar conmigo con mi torracha y propiedad a tu papá le pongo un pleno y hasta les quemo la casa porque por algo soy aquí la autoridad yo te me mando dentro de este municipio yo te lo digo por si quieres escapar hay en el otro el que manda es mi judicio no manda aviso y te tiene que agarrar hay un selma, un selma, un selma chaparra de mis penares no dejas que te visite o te mando a los gendarmes ¡Hijao! 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 ¡Hijao!